En la tarde de hoy vamos a escuchar a Judith García Talavera hablando de ilustración y moda. La ilustración en Judith García Talavera ha encontrado una verdadera referencia en lo que se refiere al mundo de la moda. Numerosos clientes provenientes del mundo del periodismo, de revistas como Harper's Bazaar, Bob, etc. han requerido su trabajo porque quizás la ilustración es uno de los campos más importantes en la actualidad para manifestar todo lo que tiene que ver con la moda, ocupando un papel tan importante como la propia fotografía. Judith en este sentido es una verdadera ilustradora, una verdadera creadora de un discurso artístico importantísimo para el mundo de la moda actual. La importancia de la ilustración en la moda yo creo que es vital, o sea, a lo largo de la historia de la moda el papel de la ilustración siempre ha sido un apoyo fundamental, tanto para los diseñadores como para el mundo editorial, de revistas, publicidad y actualmente yo creo que tiene un poder bastante importante. Yo creo que la oportunidad de colaborar con vosotros en esta exposición en el Museo de Bellas Artes ha sido muy novedosa. El juntar pintura con ilustración, yo no había tenido la oportunidad de realizar un proyecto así, con estas características, y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. La ilustración es mi campo, entonces todo lo que sea experimentar y disfrutar del proceso con proyectos de este tipo me ha gustado muchísimo. La ilustración es mi campo, entonces todo lo que sea experimentar y disfrutar del proceso con proyectos de este tipo me ha gustado mucho. La ilustración es mi campo, entonces todo lo que sea experimentar y disfrutar del proceso con proyectos de este tipo me ha gustado mucho. Gracias. 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 Gracias.